¡Hola amigos! En este video les voy a mostrar cómo dibujar a Freddie Mercury, quien fue el ganador en la encuesta que hice por YouTube. Leí todos los comentarios de la encuesta para saber si había alguna coincidencia entre algún otro cantante, pero no amigos, tienen gustos muy variados. Antes de empezar voy a enviar los saludos de esta semana, que son para... Ahora sí, vamos a empezar. Para dibujar el boceto yo normalmente uso cualquiera de las formas que muestro en estos videos o una combinación entre ellas. Los materiales que estaré usando en este tutorial serán estos. Aquí se me desenfocó un poquito, pero tarda unos 30 segundos en enfocarse nuevamente. Usando el mismo 4B presiono más para los tonos más oscuros y presiono menos para los tonos más claros. Después difumino un poco. Para dibujar la ceja dibujo pelitos hacia allá, difumino un poco y después marco más pelitos con el 4B. Casi siempre después de los ojos sigo con la nariz y después con la boca, pero en este caso decidí pasarme a la oreja y luego dibujar el cabello. Solo para evitar usar después un acetato o una hoja encima del rostro. Recuerda que para evitar ensuciar tu dibujo es recomendable iniciar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha o viceversa según te convenga. La intención es no tener que apoyarnos sobre lo ya dibujado. Y si lo hacemos es importante colocar una hoja o un acetato sobre el dibujo. De preferencia pegar la hoja para que esta no talle el dibujo cuando movamos la mano. Aún si es solo el boceto o el papel en blanco, trata de usar una hoja debajo de tu mano para no ensuciar el papel. Comienza a dibujar el cabello marcando la dirección que tiene en cada sección. Cuando hay brillo como aquí, digamos que divido en dos la sección. Dibujo los cabellos de un lado y del otro soltando el lápiz donde va la parte del brillo. Voy afilando la punta del lápiz con la lija para tratar de dibujar los cabellos algo finos. Dejo algunos espacios sin cubrir, después encimo cabellos marcándolos más para darle profundidad al cabello. Todo el tiempo siguiendo la dirección que les di al principio. Lo ideal es dejar en blanco los brillos desde el principio, pero si no, al final también se puede usar un borrador. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Con el pincel de cerda voy a difuminar un poquitirringuín. Como no quiero difuminarlo todo, lo hago de esta forma. ¡Suscríbete al canal! Para disminuir el tono de alguna parte o quitar manchas que se marcaron de más, utilizo la goma moldeable en piquito para retirar algo de grafito. Lo hago de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!